Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Remusix, corre amigo, corre, he elegido en este caso a Maru para irrusionar y de repente veo que están abajo, digo pues vaya tela, vaya desgraciado la verdad, pero bueno, vamos a ver si hay alguien por aquí, vamos directamente hacia arriba, vamos a hacerlo muy rápido lo malo que están justamente todos abajo del todo, en cocina vale, uno fuera, vale, vamos a intentar hacer aquí la guapa, eh porra no hay nada más aquí no hay nada más aquí, corre, madre mía tía, pues te digo, va a salir bastante bien, eh te digo, llevo 12 días en jugar ok, and inside mamma mía, tú, cuánto han sido tres pues, pues GG, no, así como amiga tío, ven inside, come on se carga todo el mundo, tú hostias puta madre uff hostias, no me ha visto porque estaba justamente agachado, eh, pues ni tan mal esta primera ronda, oye, la verdad es que hemos jugado muy agresivos, eh, madre mía, de hecho amor, lo he comentado, gente, mi idea como tal era ir eh, rusando hacia arriba como tal, pero, hostias, eh gente, primera ronda, estar abajo con cocina, ya digo, vaya encima, no podía cambiar de operador, ni podía hacer mucho más de hecho, he liado una muy grande para cambiarle el el justamente la SMG a la escopeta porque os digo, no me funcionaba el ratón aquí en la pantalla, o sea, no me funcionaba y no podía elegir el equipamiento ni nada, y al final así en los últimos segundos, vaya vale, están arriba, no sé si están arriba del todo, a ver vale, están arriba del todo según estoy viendo, ¿verdad? vale, pues me podría meter por la ventana a ver, es un 4K, bastante fresco además, eh vale, hemos le vendido spawn vale, habíamos decidido vamos a ir por otro spawn pero bueno, realmente este me sirve como tal mucho gusto que no hagan spawner aquí si escucháis maullidos de fondo eh, bueno, maullidos como es, es, calla, vale que está por ahí la tía tranquilamente ¿puedo ir directamente? sí, ¿verdad? bueno, suelta, amigos puta madre, güey mi primer enemigo a ver, era obvio bueno bueno ay, vaya tela, gente vaya tela pues nada, pues pues muy bien, ¿no? la verdad, muy bien que desgraciado que soy, tío que desputo desgraciado que soy digo, si cogera una frost digo, no sé no lo creo hay muchas tal pero bueno, justamente con todas las ventanas que hay es sencillo poner esas frost pero bueno vamos a la siguiente ronda igualmente gente, no quiero hacer este este vídeo muy largo y tampoco muy, muy coñazo con todo esto así que vamos a esperar y esperemos que esta no sé si si la ganan, perfecto si no, bueno no pasa nada pues no, la hemos perdido amigos, he estado unos 12 días más o menos sin hacer directos por el tema de que entre el tema del tatuaje que he estado unos 5 o 6 días ahí bastante, pues eso que no podía apoyar el brazo ya lo tengo casi prácticamente curado, ¿vale? y que me quedan todavía un par de cosillas por aquí un par de postillas que me están saliendo tal y cual pero bueno eso tenéis en cuenta que es el último que se hizo el tatuaje y es lo más pues no es lo que se está tardando más en curar porque la piel está muy resentida en principio todo guay está perfecto eso sí no sé muy bien cómo ¿vale? pero en el tatuaje justamente en la lengua de los Bajuanquerri como tal me pegué un porazo con algo no sé si es que me clavé algo me pegué contra alguna esquina de mesa no lo sé cómo fue gente no lo sé no me quedamos pero me hice un puntín así como una herida y me salió sangre pero fue como ¿sabes? o sea y no fue el tatuaje porque el tatuaje estaba perfecto de hecho una de las cosas guay de cuando me hice el tatuaje es que no tenía no me hice ni una sola herida vale mi arch enemiga está aquí ¡corre! ¡húyanle! vale pues tienen frost lo que no he visto es dónde ya podía haber guardado mucho mejor el drone esto es bomba sí, ¿verdad? vale da mi información amigo Zermate Zermate si me da información de la otra me meto para allí si no, bueno pues me como los mogos incluso me puedo meter por la trampilla de cocina tú o sea al igual que he hecho antes de arriba abajo podemos hacerlo a la inversa en vez de arriba abajo de abajo arriba sí, sí, sí mucho cuidado aquí tengo que ir vale podríamos meter necesariamente por aquí me he metido por aquí directamente ¡parkour! ahí hay que ir muy pegado en la escalera me he metido por la de cocina si antes de hacer esto lo que voy a hacer es ver el punto vale, uno va justamente hacia arriba vale vale estaba visualizando gente que no hubiera un chiquito por aquí vale, todo listo todo listo vamos a saltar para allá estamos pegando estamos pegando persona aquí tú ah, están todos tirados se han tirado los dos ¡parkour! vale, ven aquí conmigo amigo corre, corre no sé si me está viendo esperemos que no vale, vámonos 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 vamos, arriba ah, vale yo tenía que parar un segundillo gente ha venido aquí la doña con el perro que por cierto le ha acoplado su sitio ay, pobrecita madre mía le como gente compramos un pub para que se traiga aquí la doña ¿vale? cuando quisiera y cuando estuviéramos aquí grabando en directo tal y cual y la perra pues ha decidido quitarse ¿vale? literalmente se la ha quitado ¿qué ocurre? que ahora es abrir la puerta y la perra se mete justamente en su sitio y ella pues queda desplazada la pobre pero bueno la vida del humano sin que rescate vale bueno vamos al lío gente vale vamos a poner los lesión antes de hacer nada bueno esto aquí es totalmente absurdo ahora amigo cógelo esto es chato que hay verdad si literalmente por su normal como que hay alguien ahí rehusando hemos pillado a alguien rehusando vamos a ir por ellos oye no, eh ladrano cómetelo 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 el sledge picarón no amigo no me mates si yo vale el sledge picarón bueno pues la verdad es que esta partida está siendo un poco un poco fácil están en las ventanas ¿el rappeling? está repelando el tato vale el tejado un poco rusa amigo ¿no? vale ah que se es justo para arriba tú vale el vigil tiene madre mía el cajón como está aquí está arriba pero que no se pone se está tirando va va a ver un poco he rejado por mi parte la verdad no voy a cañarte estaba sediento de sangre gente llevo 12 días sin jugar 12 días mira esto de caer de la cauta se puede acordar llevo 12 días sin entrar al juego ¿qué opinas de eso? a ver ya lo he comentado los primeros 5 o 6 días fueron por el tatuaje que no podía apoyar luego ya uff lo que pasa a mí mucha gente es que cuando hago directos me mola mucho estar en directo vale en plan abro directo me gusta mucho luego me cuesta abandonar me cuesta cerrar directo pero ahora como dejo un par de días de hacer directos es como que uff directo otra vez que pereza y miren como lo paso bien porque encima hablo con la gente grabo hago directo así me tomas tal dejo de esto y me aburre y digo pues ya no me apetece volver otra vez me pasa con todo con los entrenamientos igual con el gimnasio o sea dije oye cuando me llegara la cámara pero igual eso también hace un poco de desilusión me pillo una cuadra nueva y tal la del gato de 4K y literalmente no tengo mucha diferencia entre la anterior que es la que estoy viendo ahora y la nueva y luego cuando si que la pongo y parece que se ve mejor se desincroniza el audio y digo tío vaya puta mierda la verdad y nada me ha quedado muchas ganas pero bueno lo que haré al final será no doy nada gente que locura no me estrell luego no mata a nadie vaya apuntar no daré ninguna ahora los pixeles de las cosas me los conozco de memoria iba a volver a entrenar pero había dicho que pereza para él no sé sigue allí nos quedamos aquí tranquilos que nos avientan en el lomo ¿vale? por si vienen por mi espalda va a dronear va a dronear corre apremar aquí ya que parece que no viene por parcerería ojalá se meta el tío siga allí un baberick además con el con el maldito fusil este está esto que me muevo no está yo creo que el tío si me apunta va a estar apuntando aquí abajo a la izquierda ¿no? está justo debajo mía vale ¿era ese? vale ¿era este? tengo que tener cuidado porque si hay otro más la ventana estoy muerto pero si no está me puedo cargar que venga del pasillo ¿dónde cojones? ah está en la puerta doble tenemos unas revoloteando a no sé por dónde se está moviendo por aquí con la perra y continúa todo para qué cosa en los pies en los pies está arriba oh mamá gente pues a ver no me voy a callarte he tenido mucha suerte con muchas de las cosas que han ocurrido en esta partida pero bueno igualmente bastante bien la verdad para 12 días la pondréis un poco mierda todavía ya he visto que los drones no doy ni una pero bueno ni tan mal la verdad ni tan mal di algo vaya aaaah suscríbete aaaah 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 cigüeña piripipipipipi como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo